Crecimos en la guerra Por años no supimos hacer otra cosa ¡Alto! Todo soldado tendrá la oportunidad de servir al rey Y de salvar su vida Ya no es posible recoger la sangre derramada Buenos días, señorita Buenos días Qué bonita sorpresa encontrar Si bien hasta entonces la misma guerra me había llevado de un mando a otro Esta vez es de corazón y de conciencia por primera vez decidí yo Soldados Soldados que vienen a unirse al ejército del general Bermúdez Bienvenido Entonces usted es peor de lo que yo pensaba No sé por qué cada vez que yo voy a la batalla mato a alguien La cara que le veo es la de mi hermano ¿No ya? Pero claro, ¿usted qué va a saber qué hizo? Caraca, nos masacraron Nuestra guerra fue la más sangrienta de América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!